Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal, que damos nuestro pelo. Me llamo Lidia y hoy vamos a hablar del método Curly para los más peques de la casa. Pero antes de comenzar, si es la primera vez que estáis en mi canal, os invito a que os deis una vuelta por mi canal, os suscribáis y le deis a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. ¡Comenzamos! Bueno, el otro día una mami me pidió una asesoría personalizada para su niña, Claudia, de 7 años. Una niña lindísima, maravillosa, que le decía a su mami que le gustaba mucho mi pelo. Entonces he decidido hacer un vídeo sobre el método Curly en los más peques. Este vídeo se lo dedico a ella primero, aunque voy a nombrar a muchos peque-curlys por aquí, pero un besito muy grande. Claudia tiene 7 añitos, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber a la hora de empezar el método con los niños es que para lavar el cuero cabelludo tenemos que usar específicamente productos aptos y que sean para niños, puesto que el pH de un niño no es igual que el pH de un adulto. Viceversa es lo mismo, nosotros no debemos usar productos de niños para lavar el cuero cabelludo, puesto que puede crearnos problemas en el pH de nuestro cuero cabelludo. Dicho esto, hay muchas marcas que os dejaré abajo un enlace de la tienda de Noeris, donde están todos los productos de niños aptos para el método. Acordaros que en la tienda, con mi código LIDIA, tenéis un descuento, lo dejo abajo en la descripción del vídeo, el enlace. Y entonces tenemos marcas como Revlon, tenemos marcas como Cantu Kid, como Chamuestur Kid y también hay marcas de adultos que pueden ser usados con niños, pero tienen que poner que son aptos para que los usen los niños, como por ejemplo K89. Mi recomendación siempre es que con los niños, sobre todo cuando son muy muy pequeñitos, no usemos apenas nada. Con un shampoo apto para el método y para niños, con un acondicionador y con una cremita o un living de peinado, debería ser suficiente, a no ser que tenga un pelo un poquito más rebelde, un rizo un poquito más cerrado, que sea más difícil, que necesiten productos más oleosos y de adultos. En todo caso, podremos poner alguna mascarilla si es de adultos y más oleosa, siempre de medios a puntas sin tocar el cuero cabelludo. Acordémonos del pH del cuero cabelludo de los niños, que es distinto al de los adultos. También está, como he dicho antes, en la marca K89. A los niños no hay que dejarles la mascarilla ni media hora, ni una hora. Los niños, lo que te aguante en la mascarilla está bien y se la ponéis siempre y cuando ya veáis que lo necesitan. Si ya veis que lo necesitan, que son épocas de muchísimo frío, muchísimo calor y que el pelo se reseca más, que necesitan más hidratación, entonces ponerle un poquito la mascarilla de medios a puntas para que se hidrate un poquito más el pelo. Pero no como norma todas las semanas, ni cada dos lavados, sino exclusivamente cuando lo necesiten. El tiempo que tiene que tener un niño puesta la mascarilla, el que aguante. Si es verano y está jugando en la bañera, el tiempo que está jugando se le puede dejar la mascarilla puesta de medios a puntas. Si es invierno, mientras se lave el cuerpecito, el tiempo que aguanten ellos. Ellos no tienen un mínimo, no tienen el pelo tan dañado tantos años como nosotros. Entonces tampoco hace falta que estén ahí, venga media hora, que los chiquillos aguantan lo que aguantan. Y después, si queréis, podéis pasarle un poquito el difusor, un poquito a mínima temperatura, mínima potencia para quitarle humedad al cabello para que no tengan el pelo tan húmedo. Pero yo ya siempre digo que con un shampoo, cuando son muy pequeñitos, un shampoo, un acondicionador y una crema de peinado es suficiente, que le hace falta puntualmente un poquito de mascarilla de medios a puntas si es de adulto para que no toquemos el pH de su cuero cabelludo. También tenemos que tener un poquito de paciencia porque muchas madres dicen si es que tiene mucho frizz, es que no aguanta el rizo. Bueno, los niños son niños, van a correr, sudar, van a subir, bajar, se van a restregar contra el sofá o la definición, no les va a aguantar. Ponerles un gorrito por la noche a lo mejor es muy complicado, con que le pongáis un chichito con una comita de estas de telita arriba para dormir, para que no se le enrede tanto el pelito, es suficiente. A la mañana siguiente, si queréis, pues para desenredarle un poco, les humedecéis con un poquito de flis-flis el pelo, una gotita de su crema de peinado para desenredarlo un poquito, hacerle un poquito de muji-muji y ya está. También, que se me olvidó antes, si queréis ponerle un gel muy ligerito, pero yo creo que la definición a un niño, pues entre una cosa y otra no le va a durar, pero bueno, también Cantú tiene, por ejemplo, un gel de definición para niños, en la gama Cantú Kit, muy flojito, porque ya sabemos que van a correr, jugar, se van a querer aplastar el pelo. Entonces, la definición no le va a aguantar. Lo único que podemos hacer es mantenerles el pelo lo más cuidado, hidratado y sano posible. El pelo les va a ir cambiando, ¿no? Sobre todo en la parte de la adolescencia, el tema hormonal va a cambiarles muchísimo. No nos obsesionemos con el tema si le faltan prótesis, ¿no? Cuando sean adultos y ya tengan pelo de adulto y ya sepan ellos lo que quieren, porque también están buscando todavía desde pequeñitos su personalidad. Entonces, a veces se lo querrán alisar, otras veces querrán alguna mecha de un color, otras veces lo único que podemos hacer es acompañarlos y proporcionarle los productos que sean más saludables para su cuero cabelludo y su cabello, dejándoles ser quien son. Y además digo lo que tienen muchísima personalidad, porque ellos se fijan mucho en nosotros, pero ellos mismos ya deciden desde muy pequeñitos. Os voy a poner varios ejemplos de peque-curlis que son adorables, que ya toman sus propias decisiones desde muy, muy, muy pequeños. Tenemos el caso de Sofía, que tiene 3 años. Sofía, te mando un besito, ¿vale? Es la hija de Noemi de la tienda Noemis Cosméticos, la tienda de cosmética natural y productos para el cabello del método purli. Con 3 añitos le coge, yo he visto un vídeo en el que le coge a la mamá el secador, es bellísima, y mete la cabeza para que le seque a ella el rizito. Además dice su madre que va al cajón y decide que secador o difusor prefiere ese día. Ella le llama a todos los productos, da igual si es una mascarilla, un champú, una crema de peinado, le llama a todos los productos livings y le dice mamá quiero este living hoy, mamá quiero este. Imaginaros con 3 añitos. Un besito muy, 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 muy grande para Sofía, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, un poquito más mayor, ya con 10 añitos, es el caso de Marta Oscar. Marta Oscar tiene 10 añitos y usa la gama de K89, ya os dije que K89 ya pone que puede ser usado también para niños. Son productos muy ligeros, con incis muy limpios y bueno, la madre está encantada con el pelo de la niña. La niña fue a su comunión súper contenta con las fotos de la comunión, con una definición súper bonita. Dice mamá me encanta la definición y bueno, ella ya es un poco más mayor y le va gustando como va quedando las definiciones en su pelo. Un besito, Marta, ella usa K89 y la mamá y ella están muy contentas con esa marca y con el resultado de la peque. Y por último voy a nombrar también, me van a faltar más niños, pero era por poner un poquito de ejemplos sobre la personalidad, de que ellos os van a pedir lo que les gusta, lo que no les gusta, cómo les gusta el pelo, cómo no, hay que ir dejándoles experimentar, buscándose su personalidad, ¿no? Tenemos el caso de Pablo, Pablo de aquí de Lugo, cerquita de donde yo vivo, que he tenido la oportunidad y la suerte, ¿no? De conocer tanto a él como a su mamá, Nuria, como a su papá. Luego, su mamá hace el método, él va a su pelo curly a que le corten el pelo, a él me consta que le coge las mascarillas a su madre y también me consta que dice que le gustan los geles que hacen bastante gas. Por eso digo que con el tiempo ellos os van a decir qué les gusta, qué no les gusta, hay que dejarles un poco a su aire. El pelo les va a cambiar, sobre todo con el cambio hormonal, nos ha pasado a muchas. Yo tenía el pelo más ondulado y cuando me desarrollé y corté pelo, empezó a rizarseme más. Los cambios hormonales van a hacer que tengan el pelo, el cuero cabildo más grasiento, que lo tengan más seco, que no nos estresemos. Eso es normal, están creciendo, todavía no tienen equilibrado todo en el cuerpo, así que el encrespamiento, que un día tengan el rizo menos rizo o que de repente se les salice mucho el pelo y que de repente se les vuelva a rizar. Es normal, lo único que podemos hacer es cuidárselo, hidratárselo y tenérselo lo más sano y bonito posible dentro de que son niños y se van a destrozar el pelo, van a revolcar, van a saltar, van a sudar y hay que dejarlos ser niños. Bueno, creo que con este resumen ha sido suficiente, los niños contra menos mejor, si hay que ponerle mascarilla o mascarilla de adulto, de medios a punta sin tocar el cuero cabelludo y el tiempo que ellos aguanten. Y bueno, las definiciones tampoco nos matemos porque obviamente son niños y hasta que vayan creciendo y vayan queriendo estar ellos más puestos, van a correr, van a saltar, se van a revolcar, se van a tirar en el sofá y va a ser muy difícil mantenerles una buena definición. Espero que os haya gustado mucho este pequeño vídeo sobre los peques en el método. Les mando muchos besos a todos, a Claudia, a Sofía, a Marta, a Pablo, a todos. Un beso muy muy grande, un beso también para los papis y mamis que estáis viendo este vídeo. Os dejo aquí abajo mi vídeo anterior y os dejo arriba mi canal para que os deis una vuelta. Os suscribáis y le dais a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.